Para, para Zenaia Y eso es la ley La ley del amor Y eso es Amaya para ti Sentirá Que rico Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tú me causaste Con locura me he solto y te llanto Y te juro ya demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Si es tan igual que tu amor lo cambiaste Si es tan igual que tu amor lo cambiaste Y te juro ya demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado ¡Vamos! Me estoy buscando venganza Me estoy buscando revancha De la ley del amor Y de la ley del amor Y de la ley del amor Y de la ley del amor Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Que no se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Porque conmigo no cuentas Y ahora vienes llorando abusarme Pedirme que fuera a tu lado Y tan solo tengo para darte El destrezo que te lo has ganado Me esperaba verte suplicando Y deseo ser un sueño Y te juro ya demostrarte Y sin ti el mundo no se ha acabado Amor Me estoy buscando venganza Me estoy buscando revancha Pero es la ley del amor, el que más recibe amor, que la hace la fada Perdóname la franqueza, tu presencia no me alegra Que pasarte en mi nombre, que te dejo mi adiós, porque conmigo no cuentas ¡Enrico! Un día con amor, un día con sabor Y para ti, ¡sos amaya! ¡Siéntelo! ¡Viega rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Mua! ¿Dónde es el múligo más alegre? ¡Dónde es el múligo más alegre! ¡Para mis queridos en la empresa!